Resta algebraica, bien pues hoy vamos a ver dos casos sobre la resta algebraica Vamos a continuar hablando un poco más de algebra 1 Entonces el primer caso que tenemos de resta algebraica es cuando restamos un monomio Es cuando el sustraendo es un monomio Entonces vamos a poner este primer caso Tenemos aquí 3ax menos 5bc Pues como que no hay ahí términos comunes, términos semejantes Pero aquí lo importante Bueno vamos a, para ilustrarlo mejor y para ver lo que queremos explicarles Vamos a poner negativo el 5bc Si, vamos a hacerlo negativo, ok Entonces restar un número, aquí es lo que vamos a ver Restar un número es igual que sumar el simétrico Entonces vamos a tener 3ax 3ax, correcto, 3ax, más, verdad, más, vamos a sumar el simétrico, más, cuál sería el simétrico de, menos 5bc Sería más 5bc, entonces el resultado de esta resta algebraica va a ser igual a 3ax más 5bc Bien, vamos a ver otro caso, este es un poco para explicar sobre cómo es la resta, verdad Para recordar lo que, la regla de que restar un número es igual que sumar su simétrico Pero vamos a ver otro caso más específico 4x3, 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 4 Más el simétrico de 2X cúbica Y Entonces va a ser menos 2X cúbica Y Entonces ahora sí Ya lo sumamos Estos dos monomios Y vamos a tener que 4X cúbica Y Menos 2X cúbica Y Es igual a 2X cúbica Y ¿Verdad? Correcto Ese es el primer caso El segundo caso El segundo caso es cuando restamos Cuando el sustraendo El sustraendo Cuando el sustraendo es Cuando el sustraendo es un polinomio ¿Verdad? Vamos a ver aquí Segundo caso ¿Verdad? Cuando El sustraendo Sustraendo Es un polinomio Polinomio ¿Correcto? Bueno y vamos a anotar El primer caso Vamos a anotar este 4A cúbica ¿Sí? Tenemos menos 4 Menos 4B cúbica ¿Verdad? Menos 2 Menos 2A cuadrada B ¿Sí? Más 3 Más 3AB Más 3AB cuadrada ¿Verdad? Este será el minuendo Menos 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 3A cuadrada B Más Menos 3AB cuadrada Menos 3AB cuadrada 3AB cuadrada 3AB cuadrada Menos 3A Cúbica Más 4B Más 4B cúbica ¿Sí? Este es el sustraendo ¿Sí? Cuando es un polinomio Entonces Vámonos con la regla Vamos a restar un número Igual que sumar su simétrico No se nos olvide Entonces vamos a bajar el número Igual aquí 4A cúbica Menos 4B cúbica Menos 2A cuadrada B Más 3AB al cuadrado ¿Correcto? Ahora vamos a sumar el simétrico Vamos a sumar el simétrico De estos términos ¿Verdad? Entonces El simétrico de 3A al cuadrado B Va a ser Menos Aquí menos Menos 3A cuadrada B ¿Verdad? Más Más El simétrico de menos 3 Es más 3 3AB cuadrada El simétrico de menos 3A Va a ser más Más 3A Cúbica El simétrico de 4B Sería menos 4 4B Cúbica 4B cúbica Ahí lo tenemos Ya está listo para resolverse Ahora vamos a Hacerlo como Recuerden como lo hacíamos La vez pasada Este Poniendo el minuendo arriba Y el sustraendo abajo Vamos a hacerlo De esa misma manera Para Alineando los términos Semejantes Vamos a alinear Todos los términos Semejantes Entonces Vamos a estar aquí 4A Cúbica Menos 2A Cuadrada B Más 3A B Cuadrada Nos falta Menos 4B Cúbica ¿Verdad? Ahora vamos a sacar Todos los que están en paréntesis Estos términos Y vamos a alinear Con sus términos semejantes Tenemos por ejemplo 3A cuadrada B 3A cuadrada B Y va a estar aquí 3 3A cuadrada B Más 3 AB B cuadrada ¿Verdad? Luego Tenemos Menos Acá está Menos 4 4B al cubo Menos 4 B B cúbica Menos 4B cúbica B cúbica Si Ahí está B cúbica Entonces ya quedó Así Vamos a checar Doble Checar otra vez Correcto Ahí está Entonces Este Quedó menos Si Así está bien Luego ¿Qué nos falta? Oh 3A Tenemos aquí 3A 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 Positivo 3A Al cubo ¿Verdad? Entonces vamos a Ahora sí A hacer la suma ¿Verdad? Restar El 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 sustrayendo Aquí está el sustrayendo Al minuendo ¿Verdad? Y entonces vamos a concluir Que aquí Empezamos de derecha a izquierda El resultado va a ser Tenemos Aquí Menos 8B Cúbica ¿Verdad? Son negativos Los dos Aquí tenemos Más 6A Cuadrada B No 6A B Cuadrada ¿Verdad? Luego aquí Menos Sería 5 A al cuadrado Ahora sí B al cuadrado Y acá El otro sería Sería Oh Este es negativo Aquí Si es menos 3A Menos 3A Está negativo ¿Verdad? Vamos a checar 3A 3A Positivo ¿Dónde? ¿Dónde fue el negativo? 3A negativo Sí, sí, está bien Está bien Ahora sí Entonces tenemos aquí 4 menos 3 Es igual A al cuadrado A al cuadrado Ahí está El resultado De esta Resta algebraica En el segundo cuazo Cuando el sustraendo Es un polinomio ¿Correcto? Bien, pues Ahí está Esta Esta sencilla explicación De lo que es Una resta algebraica Y bueno, pues Quiero aprovechar Para mandar un saludo A la familia Puentes En Nochislán Zacatecas Puentes Macías Por allá Puentes Vargas Que integran El mariachi Tradicional De Nochislán Que pues En estos En esta En este día En estas semanas Pues está de feria En nuestro pueblo En Nochislán Saludamos a toda la gente Que la estén pasando Bonito Y hasta luego